Ya estamos de vuelta con el gobernador de la radio, Luis Enrique Falú, en el escándalo del día, por Notiuno 630. Gracias por estar con nosotros, gracias por la sintonía, yo soy Luis Enrique Falú, recuerden que me pueden seguir a través de las redes sociales en Twitter, arroba Luis Enrique Falú, por ahí usted nos puede seguir, y en Facebook, el pique de Falú. Si usted escucha algún sonido de fondo, es que estamos en el proceso de lavar los trastes, porque a esta hora es almuerde, tengo por ahí el licenciado Manuel Reyes conmigo, de mida, licenciado, saludos, buenas tardes. Saludos, Falú, amigo que te escuchan, ¿cómo estás? Todo bien, gracias a Dios, ¿cómo está usted? Gracias a Dios, muy bien. Oiga, licenciado, los supermercados han continuado abiertos durante este toque de queda, el sistema de distribución de alimentos ha continuado funcionando. Hay otros sectores que le están pidiendo al gobierno que vaya flexibilizando el toque de queda para comenzar a ir a buscar, entre comillas, una normalización de la isla. Me gustaría escuchar su análisis sobre el particular. Pues mira, yo, evidentemente aquí hay que hacer un balance, y es un balance que no es fácil encontrarlo. Entre proteger la salud de la ciudadanía, porque nadie quiere afectar la salud, ni en el mundo ideal que se pierda ni una sola vida por esto, pero de otra parte, pues, ¿de qué vamos a vivir? O sea, esto no puede ser un cierre permanente, esto tenía que ser un cierre temporero para ganar un tiempo y prepararnos hacia esa segunda fase. Lo que no está claro es cuál es esa segunda fase o qué es lo que viene después. Yo creo que ese es el reclamo y la queja de todos los sectores, porque no puede ser una circunstancia permanente y la gente necesita trabajar, necesita recibir ingresos para poder entonces comer. Y me parece que por ahí es que va la cosa. Nosotros en el sector de alimentos, pues, puede ser incluso un ejemplo. Hemos estado abiertos, como bien tú dices, desde el principio, y hemos tenido, no es que hemos estado exentos de casos, pero no ha habido un contagio grande, por lo menos que se haya documentado hasta el momento. Nosotros, se hizo una encuesta de parte del BOC en estos días, de sectores que de alguna forma están operando y más o menos representando 58 mil empleos, y creo que solamente 14 casos entre esos 58 mil. O sea, estamos hablando de números que no son dramáticos y que de alguna forma dan esperanza a que, tomando las medidas adecuadas, porque nunca va a haber una normalidad, o por lo menos no va a haber normalidad hasta que haya una vacuna, y eso estamos hablando de más de un año. Pero podamos entonces empezar a abrir algunos sectores y podamos empezar a producir. Y el caso nuestro, pues, puede ser un ejemplo. Nosotros hemos estado desinfectando tiendas, hemos puesto protectores en las cajas para los empleados, hemos estado controlando la entrada, hemos estado generando distancia. Ha habido tiendas que, como parte de las recomendaciones, se ha puesto que la gente solamente puede ir en los pasillos, solamente puede ir en una dirección. Hay muchas medidas que se han ido tomando para tratar de minimizar el riesgo, mucho delivery también, pick-up. Ha habido una gama de medidas que se han tomado y hasta ahora parece que han sido bastante efectivas. Nada es 100% seguro, pero hemos podido evitar una situación grave, una situación catastrófica. Pero no cabe duda que con el pasar de los días la gente se está quedando pelada, la gente se está quedando sin dinero. Las ayudas que el gobierno ha brindado, sí han ayudado en cierto modo y en cierta manera, pero no son suficientes. De hecho, si la gente no comienza paulatinamente a comenzar a trabajar y a generar ingresos, incluso hasta el sector que usted representa se podría haber afectado, porque sin dinero yo no puedo comprar alimentos. Claro, e incluso para que funcione nuestro sector tiene que haber otros sectores que funcionen. O sea, los camiones de distribución necesitan mantenimiento, necesitan goma. Eso fue yo creo que un parte de los argumentos que hicimos desde el principio que generaron que en la última orden se expandiera un poco en esos sectores. Pero hay comercios de estos que te dicen, mira, para abrir por cita no abro, porque lo que tengo es pérdida. No estoy, o sea, me cuesta más que lo que estoy generando en términos de ingresos. Así que todas esas cosas hay que analizarlas, porque no podemos operar en un vacío, ni el sector de supermercados, ni de distribución de alimentos, ni nosotros necesitamos bancos, necesitamos servicios de mantenimiento, necesitamos servicios para refrigeración. Hay una serie de sectores de los cuales nosotros dependemos también que tienen que ir abriendo. Volvemos. Creo que se puede ir considerando nuestra experiencia y las medidas que se han tomado y que los diferentes sectores pues hagan unos análisis de riesgo y tomen unas medidas, siempre ahora con protección al 100% básicamente de la población, que haya una interacción, todo lo que se pueda trabajar desde la casa, trabajarlo desde la casa. Pero ir entonces buscando ese balance y ese punto medio. Lo que uno ve de los expertos y de lo que se está hablando es que esto va a, y cosas que se están considerando, que esto van a ser unos ciclos donde va a haber alguna apertura. Con unos mecanismos de prueba y unos mecanismos de monitoreo que de llegarse a ciertos números, pues entonces tiene que haber un cierre nuevamente, esperar un tiempo y volver a abrir y que vamos a estar un poco en esa dinámica hasta que esto se resuelva. Pero para comenzar esa dinámica tenemos que tener cuáles son los criterios objetivos, o sea, cuál es el próximo paso, cuáles son los números que van a dar paso a esa siguiente etapa. Y eso es como que es lo que no tenemos claro. No puede ser meramente simplemente cerramos un mes más o cerramos dos meses más. Tiene que haber, tenemos que definirlo. Esa es la pregunta que se le ha estado haciendo a los gobernantes, en este caso, verdad, al Departamento de Salud. De hecho, el secretario Lorenzo González ha planteado incluso la posibilidad de sugerirle a la gobernadora de que lleve la cuarentena hasta junio. Y mucha gente se pregunta, ok, pero ¿qué datos se están utilizando para sustentar esa posible recomendación? Sí, sí, definitivo. Debemos definirlos de antemano para entonces que las decisiones no sean o que no se vean arbitrarias. Que sea, pues mira, lo que sea, la ocupación en los hospitales X. Si hay una ocupación de X o tenemos tantos casos adicionales o nuevos porcentualmente en términos poblacionales, pues entonces va a ocurrir esto. Si no lo tenemos, pues podemos seguir abriendo o vamos a ir abriendo en etapas ciertos sectores y vamos a ir monitoreando. Ese es el plan que todos queremos, que todos estamos esperando ver y que todos deseamos. Lo que no puede ser es meramente vamos a extender cómo estamos y que cada vez que se está acercando la fecha volvamos a decir, no, no, todavía vamos a extenderlo. Adicionalmente, porque no se establecieron los criterios en el periodo de cierre anterior. O sea, hubiese sido interesante que en la última orden, cuando se cerró hasta principios de mayo, dijera, ok, y en mayo los criterios para la próxima extensión van a ser esto. Pues eso no lo hemos visto y es lo que desesperadamente hace falta. O sea, pero no podemos, o sea, para evitar morirnos del coronavirus, no podemos, de alguna forma, pues que la gente se muera de hambre. O sea, tiene que haber un balance en el cual la gente pueda generar su ingreso y podemos de alguna forma operar. Para usted ha habido una falta de transparencia, entonces, en cuanto a los datos se refiere. Bueno, yo no sé si transparencia, ¿verdad? No quiero entrar en ninguna controversia de ese tipo. Yo lo que sí creo que es que ha habido falta de definición. O sea, tenemos que definir cuál es el escenario, cuáles son las metas que estamos buscando y cuando lleguemos a esas metas, pues entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? ¿Cuál es el próximo paso? O si no llegamos, pues entonces se extiende. Y ese tipo de definición es lo que el país necesita para saber qué espera. Uno puede aguantar unos días, puede aguantar una semana y puede incluso, cuando le estamos pidiendo a la población tanto sacrificio, pues la gente puede ver bien ese sacrificio, pero tenemos que definir cuándo termina el sacrificio, bajo qué criterios termina. Y eso es lo que no, lo que por lo menos no hemos visto. El sector público sigue cobrando. El sector privado, que no está trabajando, de los únicos ingresos que puede depender es de la ayuda que el gobierno le dé. Y la gente se ha estado quejando de que esa ayuda ha sido a cuenta gotas lo que han logrado contactar a la ayuda, porque la realidad es que hay mucha gente llamando al Departamento del Trabajo para llenar su solicitud de desempleo y no han podido acceder al sistema. Hay gente que ha estado tratando de acceder a la tarjeta de la familia y la realidad es que no han podido o se la han rechazado. Hay otra gente que depende de recibir los 500 dólares que la gobernadora anunció hace unos días atrás, que le dijo que le iba a mandar 500 dólares a todos los puertorriqueños. Le faltó decir que eso iba a depender de que la Junta de Supervisión Fiscal lo autorizara. Al día de hoy la Junta de Supervisión Fiscal no ha dicho si va a autorizar o no que se le manden 500 dólares a todos los ciudadanos. Y entonces la gente se desespera allá afuera, licenciado. Sí, claro que se desespera, pero volvemos. Esa ayuda es buena y es positiva, pero esa ayuda no dura tres meses. O sea, aún si lo hubiesen recibido rápido, no es algo que resuelva el problema a la inmensa mayoría de las personas. Y eso es lo que tenemos que incluir en esta ecuación. Bueno, la parte de salud ciertamente debe ser la prioridad, pero no es la única prioridad. Y la parte económica, volvemos a la gente, por evitar morir de COVID, no puede quedarse sin posibilidad de sostenerse. Y esa ayuda gubernamental, por más buena que sea, sigue siendo una ayuda temporera y una ayuda limitada. Así que hay que buscar un balance. Es difícil, es un balance difícil. Pablo, y tú me vas a preguntar, ¿cuál es ese balance? Definanlo ustedes. Y no necesariamente nos toca a nosotros definirlo. Y sé que va a ser, va a haber posiblemente críticas a cualquier balance que se establezca. Pero, pues el gobierno tiene que tomar esas determinaciones y tiene que hacer ese balance y tiene que definirlo y explicarlo y explicar por qué llegó a esas conclusiones o a ese balance y, pues, someterlo al país. Mire, licenciado, no le quiero quitar más tiempo, pero usted sabe que yo siempre tengo que tirar mi pique, porque mi pique es lo que le da gusto a esto, lo que le da sabor a esto. Esa es mi preocupación cuando tú me llamas. No, no, tranquilo, tranquilo. Pero ha habido muchos ciudadanos que se han estado creyendo también, que dicen, oye, ahora que no tengo chavos, ahora que el peso está corto, ahora que tengo que estirar las cosas, como que los precios han aumentado. Y, de hecho, usted ha visto por ahí los señalamientos de que productos que uno adquiría ante un precio, pues ahora está mucho más caro. Y me gustaría una reacción de su parte. Sí, mira, es un tema. El tema de los precios es complejo. Para empezar, en un supermercado hay miles de productos. Y cada producto se comporta de una forma distinta en un mercado abierto en función de demanda y oferta. Así que, con eso, lo que te quiero decir, y la población lo puede buscar, Puerto Rico no ha publicado, por lo menos yo miré a finales de la semana pasada, el índice de precio del consumidor no ha publicado desde enero. Pero en Estados Unidos se puede conseguir el de abril, perdón, el de marzo. Y uno ve dentro de la categoría de alimentos que hubo un aumento no grande, un aumento modesto, pero dentro de esa categoría ve que cada segmento se comporta de manera distinta. Así que ese es el primer punto que quiero comentar. O sea, no todos los productos son iguales. Entonces, de ahí, pues, Puerto Rico ve y hay unos productos que son bien llamativos, como es el caso del huevo. El caso del huevo se triplicó el precio a nivel de todos los Estados Unidos. Eso es lo que se conoce como un commodity. Y evidentemente, pues, sé que por las redes sociales hemos visto mucha queja en ese sentido, pero la gente debe entender que eso no lo controla el comerciante local. Es una realidad de demanda y oferta a nivel global. Así que esos son ese tipo de productos que llaman mucho la atención, pero no necesariamente la realidad de los demás. Ahora, lo importante es que se conozca que los precios están congelados, según el DACO. Pero realmente eso lo que implica es que se congelan los márgenes. El DACO no puede controlar el precio per se, porque si los costos subieron a ese productor o a ese detallista, le subieron los costos y no puede pasar ese aumento en costo, aunque mantenga su margen de ganancia igual, pues entonces puede llegar el momento que el comerciante no traiga el producto, porque no va a traerlo para perder dinero. O sea, si el producto subió de precio y yo no puedo. O sea, por ejemplo, el caso del huevo. Si el huevo se triplicó y a mí me piden que yo lo venda por tres veces menos de lo que me cuesta, pues yo simplemente no traigo ese producto. Así que el margen está congelado. Los posibles cambios en precio que el consumidor está viendo se deben a las circunstancias del mercado y que estamos en una situación global. No es a diferencia de un huracán, por ejemplo, que es una situación de Puerto Rico. Aquí estamos hablando de un incremento en demanda a nivel del mundo y de todos los Estados Unidos, donde nosotros estamos compitiendo por los mismos productos allá. Y evidentemente allá no hay un control de precios en el DACO y se rige por demanda y oferta. Así que pues nosotros tenemos que traer el producto y poder suplirle a los consumidores con esa demanda. Y quizás un último comentario. Te puedo seguir hablando del tema, pero que es importante que la gente reconozca que en Puerto Rico hay una competencia feroz que es la mejor garantía de precios. Si usted entiende que en algún comercio se están aprovechando o no están siguiendo las reglas que ya establecimos que el DACO impone, pues mira, tiene alternativas. Puede ir a otro comercio. Y eso tiende a ser la mejor herramienta que tienen los consumidores para protegerse. Bueno, licenciado Manuel Reyes, gracias por haber estado un ratito con nosotros acá en el programa. Cómo no, siempre a tu sol. Siempre a tu sol. Saludos.